Ya vivimos en un capítulo de los Simpsons. Definitivamente el año pasado fue un poco el indicio, pero este, las imágenes que se dieron ayer en los Estados Unidos, más precisamente en el asalto al Capitolio, que dieron vuelta al mundo, por supuesto, y a nosotros nos dejaban como... Estamos viendo una suerte de serie de ciencia ficción, esas que se filman en primera persona, con todos los condimentos propios de los personajes pintorescos que hay en los Estados Unidos, ayer exacerbado. Lo que sucede es que, claro, tuvo un resultado calamitoso. Podría haber sido peor, seguro, pero ayer el ataque al Capitolio fue la noticia, sigue siéndolo durante el transcurso del día de hoy, porque Donald Trump parece que él se quiere ir y se quiere llevar a alguien. ¿Viste cuando te echaban en el partido? Y vos decís, bueno, yo de acá no me voy solo. Bueno, hay una cosa que en la jerga futbolística me parece que vale la analogía y la comparación. Bueno, vamos a hablar de este tema, de qué es lo que sucedió, de qué es lo que se prevé, de qué pasa con estas figuras, tanto la de Trump como la de Biden. Y vamos a hablar con uno de nuestros favoritos a la orden de pensar lo que sucede en el orden internacional. Él, por cierto, es analista internacional y politólogo. Es Juan Negri y muy amablemente se suma esta tarde aquí. Bienvenido a Otra Galaxia, Juan querido. ¿Cómo te va? Emilio Piñataro te saluda. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto y un placer sumarme a Otra Galaxia. Al contrario, al contrario. De verdad, Juan, que para nosotros es un placer. En primer lugar, para desconstructurar incluso, insisto, fui yo el culpable. Te quise hacer medio licha y ahí no sé qué falló en la... Algunos reclaman en Twitter en el retoque del Photoshop de la placa. Así que me hago cargo y te pido disculpas, pero... No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, vamos a... ¿Podemos ir al principio, Juan, querido, de esta historia? ¿Se veía venir lo que pasó ayer o fue una sorpresa para todos? Yo creo que se veía venir y que es el resultado de una serie de cosas que vienen pasando en Estados Unidos en el corto plazo, digamos, todo lo que es la estrategia de Trump para intentar revertir el resultado de la elección del 3 de noviembre. En el mediano plazo, todo lo que fue la estrategia de Trump consistentemente de deslegitimar el proceso democrático estadounidense y si nos queremos ir más lejos, toda la historia de polarización que está teniendo lugar en Estados Unidos ya hace un tiempo, diría, más largo. Pero definitivamente lo de ayer es como la frutilla del postre de todo un proceso que llevó adelante el presidente, el principal responsable de lo que pasó ayer, de exacerbar, dividir, polarizar, fanatizar a su base electoral. Él da un discurso cerca del mediodía donde le dice a sus seguidores que la democracia está en peligro y que ellos la tienen que defender. No es un momento para Débil, les pone en Twitter. Y bueno, si uno tira nafta al fuego, estas cosas pueden pasar. Sí, sí, sin duda. Incluso tildándolos, o mejor dicho, dándole los lauros de patriotas, ¿no? Bajo este concepto también los nombraba. Decía lo pintoresco, ¿no? Ayer una de las grandes imágenes fue este fulano con ese traje tan particular, medio un sombrero de bisonte con cuernos, la bandera de los Estados Unidos. Otras insignias también. ¿Qué es lo que se vio por parte, digamos, qué es lo que lo caracteriza, si es que se pueden encontrar puntos en común, vos me sabrás decir, Juan, sobre estos fanáticos de Trump o estos que están tan polarizados? ¿Qué tipo de reclamo hacen? ¿Qué es lo que pretenden? Bueno, es interesante porque efectivamente es bastante pintoresco si uno lo ve, pero en el fondo muchos de estos son peligrosos, la verdad. Es decir, este bisonte es de una especie de secta de ultraderecho, se llama Quanon, que cree que el mundo está dominado por pedófilos satánicos y que Trump es la única persona que los va a salvar. Después había banderas confederadas, la bandera confederada es la bandera del sur de Estados Unidos en la guerra civil, ¿no? Cuando algunos estados del sur de Estados Unidos, los estados esclavistas defienden la supremacía blanca. Es decir, hay algunos mensajes pesados, digo, en la reivindicación de por lo menos los sectores más fanáticos de la coalición de Trump. Lo que me parece interesante es este fenómeno de la alt-right, ¿no? Es decir, la derecha alternativa. Es decir, el Partido Republicano hasta hace unos años era un partido de derecha normal, si se quiere, ¿no? Sectores más acomodados, sectores capitalistas, sectores más religiosos. Ahora apareció una derecha alternativa que Trump le da luz verde, que es una derecha que surge en los 2010 a partir de foros de Internet. Una derecha xenófoba, una derecha antisemita. Y Trump un poco, digamos, corteja a estos movimientos que han adquirido una saliencia muy importante. Y eso es lo que vimos ayer, ¿no? Una derecha extrema, una derecha irracional, una derecha muy, muy marginal hasta hace poco, pero ahora cada vez más saliente y eso es peligroso. Claro. Bueno, y a la orden, Juan, de lo que viene sucediendo, nosotros cuando hablamos con expertos en distintas materias, sobre todo, lógicamente, ha tomado mucha relevancia todo el ámbito científico, médico, pero a la orden de la tecnología también, ni que hablar, evidentemente, de los movimientos sociales. Hay algo que está acelerando a fondo, porque esto que te escucho decir es algo que se venía hablando no solamente en los Estados Unidos, sino en parte de Europa, esta cosa de esa derecha que tomaba fuerza, que en este último tiempo hizo un poco de ruido, pero que ahora entonces, digamos, y en esa polarización y tanta gente y, digamos, con tanta respuesta en los sucesos, creo que lo que genera es eso, es un poco de temor a lo que puede llegar a venir. En este caso, generalmente es difícil, digo, pero la futurología que se hace, digamos, ¿a dónde lo deja Trump a futuro? Insisto con la palabra futuro y me pongo redundante, porque es como me da la sensación de que no se va a bajar o que vamos a tener todavía un rato largo de este muñeco, pero bueno, quiero que me digas vos también cómo la vas viendo y qué se puede pensar a futuro con esas fuerzas también tan radicalizadas y tan peligrosas. Sí, definitivamente lo primero que diría es Trump fanatiza a esta base y esta base yo creo que ya excede al Partido Republicano y hoy son trumpistas. Estos votantes hoy son más trumpistas que republicanos y de hecho buena parte de ellos desconfía del establishment del Partido Republicano y de hecho Trump en las últimas semanas se viene peleando con todos prácticamente en su partido, de presidente para abajo. Y pensando, me parece muy interesante este punto porque yo creo que Trump está pensando en 2024. Hay una base trumpista, como te decía recién, yo creo que Trump la está cortejando y está solidificando su estrategia para volver a presentarse en 2024, la constitución se lo permite y creo que en parte también lo que vimos ayer es parte de la interna del Partido Republicano, de algunos senadores despegándose, etcétera, tratando de ver cómo viene la mano para plantarse para el futuro. Yo creo que esto que ha pasado muestra, es grave en el sentido de genera un legado de legitimidad sobre la democracia que es problemático en Estados Unidos, de fanatismo y que vamos a seguir viendo las consecuencias durante casi todo el gobierno de Biden, que además se va a enfrentar a un montón de problemas. Totalmente. Yo pensaba exactamente en eso, Juan, porque a futuro, más allá de todo lo que suceda con la coyuntura COVID, que evidentemente todavía tenemos un rato y va a tener que tomar el guante en esa circunstancia, también está muy apuntado Biden con esta cosa, del tipo disperso, hay mucho meme al respecto, que es un tipo grande, y digo, con un Trump que es un demonio en frente, que es capaz de todo. También va a tener por delante la cancha demasiado embarrada, me da la sensación, teniendo en cuenta la importancia de los Estados Unidos a nivel mundial. Yo creo que sí, creo que un poco lo de ayer lo fortalece frente a un votante estadounidense más moderado, pero definitivamente Biden tiene frente a sí una tarea muy difícil, una cuesta muy empinada. Él es un tipo efectivamente grande, es un tipo que tiene fama efectivamente de ya no estar al 100%, no es para nada, a pesar de todo lo que dice Trump, lejísimo de ser un izquierdista, es un tipo súper del centro de su partido, pero tironeado a su vez por los nuevos sectores de izquierda del partido, que enfrenta una crisis económica y una crisis sanitaria bastante pronunciada, que tiene una mayoría muy fina en el Congreso, la tiene pero fina, y una Corte Suprema en contra, y un tercio de la población que cree que hizo trampa. En ese contexto, la probabilidad de que Biden esté por debajo de lo que se espera de él, o por debajo de cierta idea de un gobierno exitoso, la probabilidad es alta, es verdad que la vara está muy baja en algunos temas, pero Biden la va a tener difícil, y en ese sentido entonces, la probabilidad de que el trumpismo siga activo, siga como una fuerza importante, esa probabilidad yo creo que es muy alta. Sí, otra de las cosas de las cuales se ha hablado fue quiénes eran, yo no sé de la importancia, digamos, y darle precisión, lógicamente que se le da entidad, pero bueno, cuatro muertos en el Capitolio, haciendo un poco de repaso histórico en algunos otros recintos de importancia, tal como puede tener el Capitolio. En los Estados Unidos, ¿hemos tenido situaciones parecidas? O algo, porque las imágenes también, viste, nos han llevado, salvando las distancias, pero viste que está el que aprovecha la situación y dice, bueno, es lo que pasó cuando lo velaron al Diego y se metieron todos acá. Yo no sé si va a ese punto, pero la sensación que se tiene es que estos recintos que, más en los Estados Unidos, el país teóricamente uno de los más, con un tipo de seguridad que debería haber estado a la altura de las circunstancias, no lo está. Vamos a tener también que prepararnos para esto a futuro en cuanto a las revueltas sociales. Eso es un buen punto, digo, para tratar con vos, porque esto no pasa solamente en los Estados Unidos, sino que parece que la calle está cada vez más caliente, ¿no? Yo creo que, efectivamente, Estados Unidos es un país que tradicionalmente, por su cultura, por tradición, historia, no es un país donde se vuelque a la calle masivamente como las sociedades latinas o la nuestra en particular, eso definitivamente. Cosas que pasan en América Latina o en Argentina, por ejemplo, piquetes en Estados Unidos hasta hace unos años eran prácticamente insólitas. Claro. Yo creo que el nivel de... Ha tenido Estados Unidos historias de revueltas populares, los movimientos por los derechos civiles en los 60, Martin Luther King, etcétera, pero en general es una sociedad menos volcada a ese tipo de acciones, de acción colectiva. Yo creo que eso va a cambiar, sí, creo que en los últimos tiempos ya lo estamos viendo, desde marchas de supremacistas blancos hasta el resurgimiento de los movimientos afroamericanos, y esto también creo que es consecuencia de un poco la activación y la polarización que generó Trump. En relación a lo que preguntabas al principio, yo creo que también hay un tema que hay que subrayar, que para mí hay anuencia policial en esto. Washington es una de las ciudades más vigiladas del mundo y la visita al Capitolio para todos aquellos que alguna vez lo hicieron, en general uno estaba lleno de controles, etcétera, es altamente improbable que estos tipos fueron caminando de la Casa Blanca donde Trump dio el discurso hasta el Capitolio muy tranquilamente, se treparon las paredes, ahí hay alguna cuestión vinculada a, en mi opinión, una anuencia policial tal vez que venga de más arriba. Y en relación a antecedentes se mencionaban dos, uno viejísimo, en 1812 una invasión inglesa que le prende fuego al Capitolio básicamente, fíjate que estamos hablando del siglo XIX, y después una toma por parte de los independentistas puertorriqueños en la década del 50, o sea que hace tiempo que el Capitolio, que para los estadounidenses significa como una especie de faro de la democracia, etcétera, hace tiempo que no sufría algo como lo que vimos ayer. Claro, claro, y en línea con lo que decías también de las demostraciones de alguna causa en particular de la calle en los Estados Unidos, claro, lo último que hemos visto quizás ha sido lo de Floyd, lo de George Floyd, y que generalmente también está enmarcado en eso, en otra de las cosas que los Estados Unidos no supera, o por lo menos es muy muy profundo todavía el racismo y la xenofobia que se vive allí, y también creo que lo que pasa con todo lo discursivo que ha tenido Trump durante el tiempo que él estuvo en gobierno es justamente esa polarización de la que marcás y convertir, evidentemente, el fanático responde a estas cuestiones, ¿no? A terraplanistas, a gente que está como viendo otra peli. Definitivamente, dentro de, no todos, pero muy buena parte de la coalición electoral trumpista incluye una serie de lunáticos anti-intelectuales, anti-intelectuales en el sentido de no creer en la ciencia, ¿no? Es decir, de teorías conspiranoicas, Trump alimentó muchas de esas y definitivamente, y eso la bandera confederada también lo vimos ayer, definitivamente a los sectores supremacistas blancos, Estados Unidos es un país que está construido sobre un racismo estructural, Estados Unidos en su origen en el siglo XVIII es la unión de dos regiones muy claramente diferenciadas, un norte capitalista burgués y el sur esclavista, y eso ha sido una constante en la historia de Estados Unidos, ¿no? La esclavitud hasta 1865, la segregación hasta 1965, pensemos que hasta el año 65 los negros en el sur no podían votar, es decir, estamos hablando de una sociedad donde el racismo se ancla muy profundamente y Trump obviamente alimenta todo eso, todo ese racismo, ese supremacismo blanco, ¿no? Quiero preguntarte qué es más difícil para vos, querido Juan, si hacer justamente esa futurología de la que te hablaba por parte de lo que es la política internacional en general o cómo le va a ir a la academia de acá en adelante? Bueno, no, la academia no sé qué está peor, si Estados Unidos o la... No, sea peor Estados Unidos me parece, hemos sufrido algunos embates recientes, por supuesto la ida de Milito la Secretaría Técnica la eliminación de la Copa la eliminación de la Copa en un partido que habíamos ganado la ida creo que también fue un golpe duro pero bueno lo bueno es que solamente es fútbol, ¿no? Por supuesto, hay tres datas que se manejan al respecto, uno, creo que la fantasía que se mantiene hace un tiempo de Chiquito Romero que pueda volver, otra el Mago Capri como manager, uno de los mellizos por ahí que viene para acá, ¿hay ruido igual en la KD? Ahí, ahí había escuchado lo de Chiquito y lo de los mellizos tal vez como técnico, a mí los mellizos me gustan, me parece que laburadores, jóvenes, así que bueno, podría dárselo. Le tenés fe a eso. Juan querido, de verdad ha sido un placer y quiero agradecerte profundamente tu tiempo, sé que desde temprano estás peloteado por la mayoría de los medios, así que para nosotros es un placer y un orgullo tenerte este ratito, de verdad. No, el placer fue mío. Te mando un fuerte abrazo hasta cualquier momento. Dale. Chau querido. Estamos en contacto. Hasta luego. un abrazo. Bueno, era Juan Negri, pueden seguirlo, siempre decimos lo mismo cuando recomendamos a gente que nosotros seguimos porque nos hace bien la data que bajan y cómo la ven. En este caso, Juan Negri, que es analista internacional, politólogo, lo encuentran como JJ Negri. Hay una versión de él en Twitter que es JJ Negri 4 y JJ Negri 80 está en Instagram. Gracias. Gracias por ver el video